Buenos días, ¿sabía usted que los vendedores ambulantes son un flagelo que vivimos todos los sectores económicos de la sociedad y que en cualquier rincón de nuestro municipio podemos ver? Ellas son personas que se ven obligados a salir cada día a encontrar algo que realizar para llegar con un ingreso mínimo a sus hogares, ya que no cuentan con las posibilidades de tener un trabajo digno que les permita ahorrar o siquiera pagar una seguridad social. Mucho menos van a tener con que darle una estabilidad educativa a sus hijos. Por esto, yo como estudiante de contadoría pública, quiero ayudarlos, enseñarles y mostrarles la mejor forma de utilizar sus ingresos, la forma en la que se deben de repartir y cómo se debe hacer para generar prosperidad, ingresos y estabilidad en sus hogares. Esto lo podríamos lograr mediante microcréditos que les dé la posibilidad a ellos de aumentar sus inventarios y llevar algo a sus hogares mientras que su negocio va generando ingresos y utilidades que les permita salir a flote. Esto lo podemos conseguir ayudándoles y enseñándoles cómo se debe administrar el recurso, tomando la parte para pagar el microcrédito, otra pequeña parte para surtir el negocio y otra para los ingresos de sus hogares, ya que ellos, dadas las circunstancias, se ven obligados cada día a endeudarse con el mal llamado gota a gota, que en vez de ayudarlos a crecer, a innovar y aumentar sus ingresos, lo que los lleva cada día es a una pérdida y a una vida más íngrima. Por eso es necesario que los ayudemos, que los guiemos y que les enseñemos que trabajar con esfuerzo es bueno, pero esos servicios de gota a gota, de paga diarios, cada vez los va a hundir más. De esta forma les enseñaremos que los ingresos se pueden ir aumentando y la estabilidad familiar va a cambiar. Muchas gracias.